Y este año termina la administración de Francisco Chihuil, esto en la Alcaldía Gustavo Amadero, un gobierno marcado por la omisión. Este es un ejemplo. La colonia Vallejo en la Alcaldía Gustavo Amadero enfrenta una crisis de basura, olores nauseabundos de excremento, orina, drenaje tapado y una contaminación por la quema excesiva de leña que hacen diariamente los cientos de migrantes que se han establecido desde hace seis meses en esta zona. Despojado de sus espacios públicos y la contaminación diaria ha generado fricciones que ya han sido denunciadas entre la administración y el propio Francisco Chihuil Figueroa que ni los ve ni los escucha. Supe que habían metido escritos los de la calle Constantino que fue la primera calle afectada pero pues no tuvieron respuesta y esto ha ido creciendo y se han ido extendiendo. A la problemática de la contaminación generada por la migración se le une el cementerio clandestino de animales descuartizados utilizados para cultos esotéricos. Tema que también ha sido denunciado ante la administración de Francisco Chihuil Figueroa que misteriosamente está más encaprichado en que su director de desarrollo social Rubén Linares Flores sea el próximo alcalde. Llegan a aventar en cajas animales gallos, gallinas, cuerpos cortados, temas de brujería. Creemos que es un tema local. A pesar de los diversos escritos presentados, la burocracia y la flojera que prevalece en la alcaldía, el argumento de los funcionarios es que la migración no es tema de la administración de Francisco Chihuil Figueroa. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.